Porque Central do Brasil es la estación de Río, que a principio, como Río fue la capital de Brasil, de ahí salían todas las líneas férreas para el país, entonces es conocida como Central do Brasil. Está dirigida por Walter Sales, con Fernanda Montenegro, Vinicius de Oliveira, Marí de Apera, Otto Bastos. Central do Brasil tiene la sencillez de las grandes películas, tiene un inicio que impresiona y atrapa la atención al espectador. Y cuando nos damos cuenta, la película ya está hacia su final. Y en ese medio tiempo, reímos, lloramos y deseamos lo mejor para los personajes. Porque pasa de todo en la película, ¿no? Y esa es una de las películas que consiguen eso, la hazaña de prácticamente transformar los personajes en nuestros, ¿no? Nos ponemos a su lado o como ellos. Y pasan a ser nuestros amigos personales. Se dice en algo terrible, como Dora, Dora que es el personaje que hace Fernanda Montenegro. Dicen en algunos momentos cosas muy duras, pero se perdonan porque se pasa a entender el porqué de decir eso según su vida, ¿no? Tiene la parte, bueno, la parte técnica de la película, dicen que, como el mundo dice, dijo, fueron las candidatas a un Oscar, a una película extranjera y al Oscar, ¿no? Porque es simple, impecable, porque tiene una bellísima fotografía, porque pasa por toda parte nordestina de Brasil, donde Brasil hace la barriga, así. Pues dañan cuenta por el mapa, ¿no? Y salen del río, pero van hacia esa zona, ¿no? Que es la zona más ácida, así, así en acertado. Entonces pasa eso. La barriga sonora impacta mucho y ayuda mucho también a la película. Da un tema angustiante, sufocante a veces, la barriga sonora. Después hicieron un estudio un poco sobre esa película que me pareció interesante. A nivel sociológico, abre una ventana para importantes aspectos de la sociedad, tales como la ausencia de orden, la violencia, la pobreza física y intelectual. La invasión agresiva de los espacios, que está muy bien mostrado en la escena de la invasión de los arsenes en la estación. Y... Ahí es. Mi corazón es tuyo. No me importa lo que hayas hecho. Te amo. Te quiero mucho. ¿Sabes? ¿Qué vas a pasar encerrado allí dentro? Yo también nos pasaré encerrada aquí fuera esperándote. Fue uno que me enganó y quiero que le escriba una carta. Señor sea amado. Muchas gracias por todo lo que me has hecho. Bueno, pues vamos a aprovechar que tenemos a Marlene, lo cual es una suerte tremenda poder tener a alguien del país de la película, porque seguramente nos va a aportar mucho más, con más propiedad que si les hablara yo que soy de Cuba y no conozco la realidad de Brasil más que por los libros, porque no es una manera demasiado eficiente de conocer una realidad, que es mejor para conocer una realidad que aquella persona que la ha vivido, ¿no? ¿Tú cuándo te has venido de Brasil? ¿Qué tiempo has vivido en Brasil en concreto? Yo viví, yo me he vivido en el 87. Viviste en el 87. Sí, yo creo que. Varios veces, ¿no? Pero tampoco es la realidad que yo he vivido. Bueno, a ver. Porque, no, aunque te explicas, porque hay muchos brasileños. Claro. Que la gente a veces... No es un país, es un continente. Bueno, esa frase fue todo. Anita, Anita siempre dice en Brasil, es un mundo, porque un mundo es Brasil, es verdad, digo, Brasil, yo amo Brasil. No, sí, sí, por supuesto. O sea, es imposible no amar. No, no por lo grande, porque digo, si es por lo grande, pero esa riqueza, aparte esa espiritualidad. Ahora, ¿de más o menos de qué año es la película? 98. 98. ¿Y es real el analfabetismo? Porque parecía gente joven. En esa zona, sí. No sé si está ambientada justo en esa década, ¿no? Pero yo puedo decir que hasta los 80 era así. Era. Porque seguramente... El analfabetismo que había en Brasil. Y seguramente en los 90 mucho. Mira, la escuela en esas ciudades pueden estar a miles de... Bueno, a miles no, pero a muchísimos kilómetros de distancia, es muy complicado, no hay medios de comunicación. Te digo, lo que me llamó más atención fue... No, esa gente, mira, el sertán es la parte que no llueve de Brasil, es la parte árida, que no sacas nada de esa tierra. Entonces, todo se va a agarrar en San Paulo. Entonces, claro, tú llevas el analfabetismo contigo porque no vas a aprender en los tres días de autobús que tardas, ¿no? Entonces, sí, y como muchos saben, lo mínimo. A mí, ¿no? Para votar, vamos. La gente se empeña en enseñarles lo suficiente para que puedan votar. Porque ahí es un voto muy comprado. Porque no hay una infraestructura desde el gobierno creada para... Ahora sí la hay. Ahora sí. Empezó a partir de Lula, pero no es que también sea la maravilla, ¿no? De Pernambuco a San Paulo debe ser unos cuatro o cinco días de autobús. Sí, sí. Es fácil. No, además la parte de la película que salís del río... No, salís del río en un autobús más o menos, después la terminal que es grande, después llegas a otra... Cada vez se va cambiando el autobús más pequeño, más viejo, y te vas metiendo... Pues lo muestra acá la película. Claro, ahí hasta que llegas a ese pueblo ahí que al pueblo... A mí lo que me llamó la atención es que se hace en un camión y después ves la camioneta con mucha gente. Otra cosa que me llamó la atención es que generalmente se mezcla. Y aquí se vio muy católicos, muy católicos. Sí, pero mucho la brujería. Ahora empiezan a ser muy evangélicos, pero bueno... Claro, pero siempre es la mezcla de las dos religiones, ¿no? Pues ahí no había influencia. Así no hay ningún lugar. A mí yo soy católico. Sin embargo, en el norte, tiene influencia africana. Sí, pero en esa... Porque esa ciudad es de Padre Cícero, que es como un santo para ellos, ¿no? Y entonces... Pero es de la foto, que se quita una foto. Sí. Entonces dicen que es muy malagroso y tal y cual. Entonces es una influencia muy católica ahí. No es... No tiene la parte del candomblé. Y además el candomblé y todo eso es más en el litoral. Es más en la costa, en la costa. Y sería más en Salvador, Recife, esas zonas. Sí, Bahía. No tanto en el interior. ¿Dónde llevan los barcos negreros con esclavos? Sí, Marcela. No, que a mí, de Brasil, la película que me gustó y me encantó, y que tiene mucho que... Muy tal, Doña Flor y sus dos maridos. Con Doña... Con Sonia Braga. Sonia Braga, ¿no? Sí. Ay, preciosa. ¡Qué película! Me encantó. Pues la otra que no me gustó mucho fue la de Ciudad de Dios. Muy fuerte. Muy real. Y no puedo creer... No puedo creer que esté pasando eso en Brasil. No sé. Pero bueno. De todos modos, está muy bien hecha. Podemos opinar. No, la docente, porque la docente decía que era docente. Si no, a mí el tema de la docencia me pareció, digo... No sé, trato de ver el grado de docencia, porque digo, a mí dejó muy mal parado la docencia, ¿no? No, digo, la maestra. No, porque ella tenía una vida muy particular. O lo que sea, independientemente. No va a jugar a todas las maestras. Pero independientemente, no, yo no tengo jugando, sino digo, como es un tema de nivel. Exactamente. Gana muy poco. Bueno, no por eso. La familia no va de la mano. Porque si por eso... Gana muy poco, la jubilación es casi nada. Entonces, es una de las reivindicaciones. Brasil falla mucho la educación. La educación es para ricos. En Brasil es así. Es para ricos. Y aquí dentro de poco también. No, la gente de poco poder adictivo no tiene acceso a la educación. Es muy mala. Pero en cualquier zona de Brasil, por todo. O más en esas zonas. Bueno, en esas zonas ya... Por eso. Pero en las grandes ciudades también. En las grandes ciudades pasa lo siguiente. Por ejemplo, tú, ahora que con todo esto que se está oyendo de Brasil, por ejemplo, las universidades buenas, que son las públicas, o las privadas buenas, tanto las públicas como las privadas buenas, solo van los hijos de ricos, porque han estudiado en colegios privados buenos, que le han dado buena educación. Y pueden acceder. Y pueden acceder. Entonces, no tiene esa connotación de la educación pública. La educación pública es buena en la universidad, pero solo acceden a los que de verdad pueden pagar. Es la contradicción. Y generalmente en las privadas, hay privadas buenas y las privadas no tan buenas, van los que tienen que... Las privadas que tienen cursos por la noche es porque la gente tiene que trabajar para pagar sus estudios por la noche. ¿Por qué no hay beca? ¿Por qué no hay beca? No hay beca. ¿Por qué? No por el nivel de profesión, sino por el nivel... Claro, o sea, yo no me... Pero yo no pienso eso. Eso existe, desgraciadamente. No, no, no. Te digo un docente. Porque un docente hace de todo. Imagina el interior. En el docente dos, sos asistente social, médico, curante, Bueno, ella vivía en Río, ¿eh? Claro. Lo que pasa es que además ella dice Cascaduna. Cascaduna es un barrio de los... Pero con más razón. De los suburbios de Río. Un docente deriva, capitaliza un niño. Pues un niño desampalado. Y más que ella sabía. No, a mí fue de cabello. Pero es que... Pero ella también tiene la misma problemática. Ella puede ser maestra. No, con más razón. Pero ella vive en el suburbio. Hoy dejamos... Y nos tiene falta de heredero. Pero con más razón, Marlene. Yo digo, si te pasó lo mismo, si eres docente, si tienes un grado mínimo de intelectualidad, se supone que eres capaz de revertir y de cambiar. Somos agentes de cambio. O sea, me niego... Ella cambia después. Bueno, pero... Ella es lamentable. Ella es lamentable. El niño no. En cambio, el niño tiene una formación familiar. Esa madre. Mirá, Meriza. Yo no soy... Pero te quiero decir muy sólida. Porque el niño siempre le dice tú mientes. Es que la conoce. Que sabe que le mintió la verdad. No le mientes nada. Aparte lo tiene... Da un estudio que me pareció... A nivel sociológico, ¿no? Claro. Para mí deja mal la docencia. Que la parte cínica, la parte mala, es vencida por la parte de la solidaridad. Que es el niño. El niño acaba... El niño termina orientando a ella. Uno se ve en el otro. Y el niño acaba transformando... A esa persona. Pero es la desigualdad entre un adulto y un niño. Pero tú has visto cómo matar al otro chico. Fácil. Fácil. Bueno, eso sé que eso es lo que pasa. Sí, es lo que pasa. Sí, es lo que pasa. Por robar. La vida no vale nada. La vida de un favelado no vale. Entonces, pues mira, tú pegas un tiro y ya está. Y ya está. Entonces, para ella todavía, ella ya no era mucho. Pero esa gente era menos curiosa. Pero es docente. Quiero comentar que de alguna manera responde a esa pregunta o a esa reflexión que tiene que no tiene una respuesta porque no lo entiende. Yo tampoco lo entiendo. Pero también hay que ver que estos personajes están inmersos en una realidad que es muy descarnada. Una realidad en la que vale más un producto robado en una tienda que la vida de una persona. O la realidad en la que un niño se cambia por un televisor. Los valores. No es el personaje, es la sociedad. El personaje es el que nos... A través del cual... Es a través del cual vemos esa decadencia de los valores humanos. Yo no sé cómo ella llegó a docente. Exactamente. ¿Cómo llegó a docente? Ella de dónde salió. Es lo que yo me pregunto. ¿Viene de un Brasil que no estaba... No, pero ella se fue de su casa a los 16 años. Digo, anduvo. Sí. Claro. Que da los 16 años. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor.